Clausura Ayuntamiento de Macuspana Actividades del Día Mundial del Arte Macuspana, Tabasco, a 1 de mayo del 2014 Con la explanada del Centro Cívico abarrotada por la ciudadanía de Macuspana, se llevó a cabo esta clausura en la que participaron artistas de otros municipios y locales. El arte, es una expresión humana en la que se manifiestan los sentimientos y se transmiten de forma oral o plasmadas de distintas maneras. Por ello, el presidente municipal Dr. Víctor Manuel González Valerio, acompañado de su distinguida esposa la arquitecta Leticia Potenciano Cordero, presidenta del DIV Macuspana, la licenciada Guadalupe Zurita, representante del Comité del Día Mundial del Arte, regidores y directores de esta administración, tuvieron a bien realizar este magno evento, en donde ciudadanos que disfrutan de cada una de las distintas ramas del arte, se deleitaron con la presentación del trabajo de los artistas. En este collage de artes, se presentó, baile folclórico, baile moderno, danza clásica, pintura, poesía, música y el cierre fue con la magistral puesta en escena de una obra teatral, en la que se conjugaron distintas expresiones artísticas, el trabajo de estos artistas fue ovacionado por el público asistente. La clausura se realizó a las 8.30 de la noche en el marco de las festividades del Día del Niño, correspondiendo al municipio esta distinción, en la que mencionó que una de las prioridades de la administración es la difusión y el apoyo a todos los artistas del municipio, y afirmó que cuentan con una institución como lo es la Casa de la Cultura para que sigan desarrollando ese don que se trae ya que él como pintor reconoce que es muy gratificante explotar al máximo cualquier tipo de expresión artística.